Solo quiero verte una vez más bebé Quiero besar tus labios como aquella vez Es que solo pa' mí yo te quiero tener No sé qué me hiciste que me enamoré Solo un momento más, quiero verte otra vez Solo un encuentro más, quiero volverte a tener Solo un momento más, quiero verte otra vez Solo un encuentro más, quiero volverte a tener Quisiera estar contigo otro rato más Mirarte a los ojos y tus labios pesar Solo ven, ya sé que si quieres te ves Ya tú sabes que yo te quiero tener Tantos momentos que podemos compartir Solo te ofrezco mi amor para que seas muy feliz Sabes que solo quiero que seas para mí Porque tienes todo lo que me encanta baby Entonces dime si quieres volar conmigo Porque yo si quiero volar alto pero que sea contigo Espero que a mi lado te quieras quedar Sabes que solo contigo renace mi felicidad Tómame de la mano que no te pienso soltar Que si te caes estaré yo para ayudarte a levantarte Al sentir como la persona más especial Y haremos que esta historia no tenga punto final Bellos momentos que juntos pasamos Recuerdos que quedan en la memoria Más no serán borrados Sueños que están próximos a ser alcanzados Quiero tener siempre una vida solo a tu lado Repasar los días, este amor sigue creciendo Cartas bonitas y sobrenombres tiernos Nadie va a interferir porque es nuestro destino Porque así no quieras, nosotros estaremos unidos Solo quiero verte una vez más bebé Quiero besar tus labios como aquella vez Es que solo pa' mí yo te quiero tener No sé qué me hiciste que me enamoré Solo un momento más, quiero verte otra vez Solo un encuentro más, quiero volverte a tener Solo un momento más, quiero verte otra vez Solo un encuentro más, quiero volverte a tener Quiero poder estar contigo y volverte a tener Quiero que seas mi abrigo cuando el frío me toque la piel Es que no quiero sentirte lejos Eres la pieza que faltaba porque la encontré Quiero tenerte cerca, por favor no más lejos Quiero volver a sentir tu piel Tú sigue mi camino, no te arrepentirás Yo sé que a las estrellas conmigo tú llegarás Solamente te pido una oportunidad De volverte a ver para quedarnos juntos al final Que me enamoré ¡Suscríbete al canal!